Hola que tal, aquí Gorko les saluda Ahora que vamos a intentar hacer la misión del día de Halloween en dificultad de Twitch A ver, esta misión es muy parecida a la misión que hice el año pasado Pero en esta ocasión me han pasado un dato, me han pasado un truco para hacerlo más rápidamente y más fácilmente Vamos a probarlo ahora A ver, primero que nada creo que hay que poner unas cuantas bolsas de medicina cerca a la bóveda Así es Hace un momento probamos el truco este y funcionó en Overkill Así que ahora vamos a probarlo en Deadwish A ver Cuidado con los putos clockers A ver, el truco simplemente consiste en permanecer cerca de tus compañeros Hay que poner unas cuantas bolsitas de medicina Para cualquier tipo de emergencia Y ahora viene lo bueno A ver, vamos a esperar que venga el puto Titan Dozer Parece que ahí viene Ah no, es un clocker, puta madre Ah, me cago Ah, patada voladora El puto clocker de mierda justo me agarra a mi Como siempre A ver Ustedes se preguntarán ¿Por qué todos están mirando hacia abajo? Porque justamente en eso consiste Este truco Estamos simplemente acá parados como huevones acá A ver Muere Eh, decía que estamos aquí Eh, mirando hacia abajo Porque el truco consiste en No mirar directamente Hacia Hacia el Titan Dozer que está justamente atrás Hay, hay dos Hay tres A la mierda A la Eh, el truco consiste simplemente como dije En no mirarlo directamente Porque Va hasta que lo mires Y automáticamente Te harás Castigado Ay, ay, ay Mierda Tenemos cuatro Titan Dozers atrás de nosotros Esto únicamente lo estoy haciendo por Para desbloquear este logro El logro de Death Wish Porque en realidad se puede hacer Se puede hacer de la forma normal Pero Pero esta misión ya Pues como que no tiene mucho sentido Hacerla otra vez Así que pues En esta ocasión lo estoy haciendo De la manera Eh De esta manera Aprovechando el bug No pasa nada No pasa nada Tranquilos Tenemos como cinco Titan Dozers atrás de nosotros No se muevan No se muevan No los vean No juegas A ver No se si esto sea un error Un bug O es que así estaba planeado Pero La cosa es que Si mañana lo corrigen Entonces significa De que si era un error Pero como ustedes pueden ver El truco si funciona Están viendo que todos mis compañeros Están Intactos No han recibido Ni un solo rasguño Me parece que tengo Justamente frente a mi Un Titan Dozer Ay Si son Acabo de ver unos pies ahí A la mierda Así que ya saben Si quieren hacer Este logro Pues simplemente No vean No lo miren No los miren A los Titan Dozers Manténganse juntos Y no hagan huevadas Estamos en la disco ¿Y qué pasó con la acción? ¿Qué pasó con la sangre? Las tripas Pues No No me jodan Si querían ver acción Pues se huevearon Aquí no va a haber acción Ahí está A ver Tenemos No A ver Unos cuatro Cuatro sacos de dinero Ahora ¿Cómo salimos? Tenemos que salir mirando Hacia abajo Mierda Ahí tenemos Ahí tenemos un Titan Dozer Que pasó Pasó por mi costado Mierda Ahora ¿Cómo salimos de aquí? Ay Olvidé que no debo mirarlo Ahí está la escalera Listo Acá está Vámonos Ay Puta madre Me está bloqueando la entrada Este El Titan Dozer Anda acá Ahora Tenemos que llevar estas cosas A El minivan de escape A ver Aquí está Y listo Ahora sí Larguémonos Tenemos Tenemos todo Listo Mierda Acá están todos los Titan Dozer Huevo Ah Madre No Me cago Puta madre ¿Pero para qué lo mire aquí? Bésil Ay ¿Y ahora? Bueno El truco está Como dije El truco está No mirarlo Pero Yo no pude aguantar La tentación de mirarlo Así que pues No fue mi perdición A ver Vámonos Vámonos Puta madre Otra vez Por querer revivirlo De lejos A ese huevón Ay Ay Qué huevada Bueno Vámonos Vámonos Vengan Qué misión tan estúpida Listo Tenemos el logro desbloqueado Así que bueno amigos Espero que les haya gustado el video Nos vemos Hasta la próxima Adiós No 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 Gracias.